Música Música ¡Gracias! 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 Daniel y más aquí, cómo aquí, cómo qué hay, cómo qué hay Y cómo va a nike, límite, para qué vamos a ser A ver, vamos a hacerlo, o de usted M-M-O-M-U-S-E-T M-M-O-M-A-N-M-E-O-M-U-S-E-T Quiero yo coño mo mano mi no Mañan, mañan me veo bucete Quiero tarigo a socava y boli Mañan, mañan me veo bucete Quiero guantepe con gamba banto Mañan, mañan me veo bucete Y esto tenga el cantor y moya Venga, cariebito un corebuya Quiero gozco rumbo a calle tenda Venga, cariebito un corebuya Quiero que tu ruara ruara sana Venga, cariebito un corebuya Quiero que tu camas en tu guatequimui Venga, cariebito un corebuya Mañan, mañan me veo bucete Venga, cariebito un corebuya Abaga cana y no imo ca tenga Venga, cariebito un corebuya Abasaenga que yo niña y no Venga, cariebito un corebuya Venga, cariebito un corebuya Venga, cariebito un corebuya Abasaenga, cariebito un corebuya ¡Gracias!